Un islamista dirigirá la comisión encargada de redactar la futura constitución de Egipto. Saad Al-Khatatni, dirigente de los hermanos musulmanes y presidente del nuevo parlamento egipcio, fue elegido por los miembros del panel para liderar esta polémica instancia. El nombramiento se produce un día después de que los partidos laicos se retiraran de la comisión. Acusan a los islamistas mayoritarios en el parlamento de querer utilizarla para sus fines políticos. Los liberales de Egipto temen que los islamistas traten de imponer referencias más explícitas al islam en la nueva ley fundamental.